La Comisión Primera de la Cámara aprobó el primer proyecto votado virtualmente por la corporación. Se trata del acto legislativo que crea la región metropolitana de La Sabana, un mecanismo de planificación e integración entre Bogotá y los municipios vecinos. Nos llena de orgullo que hoy la Comisión Primera y todos sus miembros hayamos aprobado el proyecto que crea el área metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca y de esta manera le estamos dando el ejemplo, no solamente al resto de las comisiones y a las plenarias del Congreso de la República, sino al país de que podemos trabajar de manera virtual, de manera eficiente, de manera eficaz y cumplir con las tareas que la Constitución y la ley le han dado al Congreso de la República. Una de estas tareas precisamente es la de sacar adelante este proyecto de acto legislativo que ya inició su segunda vuelta y que busca la integración entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca para planear de manera coordinada y con visión de largo plazo el desarrollo regional. La pandemia nos ha demostrado que somos completamente interdependientes, que en Bogotá no tenemos cómo abastecernos, cómo alimentarnos, sino es por los alimentos que produce Cundinamarca y que los ciudadanos que viven en Cundinamarca necesitan acceder a servicios de salud de calidad que hay en Bogotá. Así que es hora de que esa, que es una realidad, que somos un territorio en últimas integrado, sea también una realidad en términos de planeación de nuestro desarrollo. Y que la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca generará proyectos de mejor calidad de vida para nuestras comunidades y, por supuesto, buscará como objetivo final dar solución a aquellas necesidades de las comunidades en forma conjunta entre Bogotá y los municipios y el departamento de Cundinamarca. Cabe resaltar la eficiente gestión de la dirección administrativa en cabeza de María Carolina Carrillo, quien en conjunto con otras áreas de la corporación logró que en tiempo récord y con un bajo presupuesto se efectuara la adecuación de la plataforma G Suite para que los representantes muy juiciosamente pudieran votar no solo esta sino otras iniciativas.